Hola mis queridos amigos, les saluda Brigitte Paz, me alegra mucho tenerlos aquí en Ventana al Tiempo. Seguro ya tomaron su cafecito con este clima tan rico en el cual han estado dominando condiciones frescas y qué te parece si me acompañas a saber cómo seguirán esas temperaturas para horas de la noche, como siempre destacando las ciudades más importantes. El día de hoy en la bella isla de Roatán, su máxima fue de 28 grados centígrados y su mínima descenderá a 24. Saludos a Dani, ¿cómo están mis amigos de por allá? Te cuento que el termómetro marcó una máxima de 24 grados centígrados y seguirá descendiendo el termómetro a una mínima de 16. Seguro una noche espectacular. San Pedro Sula, su máxima fue de 30 grados y la mínima descenderá a 22. Bajan las probabilidades de lluvias y en Tegucigalpa, máxima de 26 grados centígrados y la mínima descenderá a 16. Me tengo que despedir mis amigos, pero los invito a seguirnos en nuestras redes sociales como Diario Tiempo en Facebook e Instagram. Que pasen una noche bonita y espectacular. Acompañaditos. Bye.